Bueno, a todos, nosotros somos Alejandro, Sócrates y Samuel, somos Kendal Alcoriza y este vídeo es una presentación de lo que es el nuevo crowdfunding de cara a 2018 con el que intentamos que todos vosotros nos echéis una mano. Para nosotros Verkami es el medio, la ayuda que necesitamos para poder llegar a representar a España en el mundial de Kendama de Hatsukashi 2018. Kendama Alcoriza nació el día que le regalé a mi hermano un Kendama y rápidamente tanto él como otros chavales del pueblo pues empezaron a jugarlo, a grabarse vídeos, subirlos a internet, compartirlos con otras comunidades del mundo. Para el que no conozca el Kendama, el Kendama es esto, es un juego tradicional de la cultura japonesa, un juego que no necesita de pila ni electrónica, simplemente con un trozo de madera, una pelota y una cuerda. Es un juego muy social, se juega mucho en la calle con tus amigos y te ayuda a mejorar ciertas cosas como la coordinación y la atención. Nosotros intentamos traer este producto Alcoriza viendo que la gente lo quería y no tenía posibilidades de comprarlo y poco a poco pues se ha ido expandiendo, llegando a toda España e incluso a Japón, Alemania e Inglaterra. Aparte de esto también nos gusta acordar mucho en ferias y asociaciones para intentar llevar la cultura japonesa y en este caso el Kendama al máximo número de gente. Nuestro objetivo es llegar a representar a nuestro pueblo Alcoriza en el campeonato del mundo de Kendama que se celebra en Hatsukaichi, Japón, y llevar a España a lo más alto que podamos del ranking mundial. Ya hemos estado presentes en varios eventos internacionales, jugando y enfrentándonos a muchos pro players de todo el mundo. En ellos siempre hemos conseguido podio y nuestro máximo logro fue ganar el campeonato de freestyle en Roma en 2017 en el evento Kendama Attack, organizado por nuestro amigo Dario Pati. Para llegar hasta el mundial y dejar a España en lo más alto del ranking mundial necesitamos vuestra ayuda. Son vuelos, alojamiento, transporte y la participación en el campeonato del mundo. Así que os dejamos una serie de opciones de menor a mayor aportación con las que podréis ayudarnos a cumplir nuestro sueño de participar en la Kendama World Cup de Hatsukaichi 2018. Las colaboraciones van desde un simple agradecimiento o un pack con nuestros productos, como puede ser el Kendama, Cururin y Gorra, hasta Kendamas personalizados con tu nombre o con el nombre que elijas, ideal para estas navidades, para regalo de navidades, para amigo invisible, hasta la contratación en eventos, el patrocinio, en las camisetas que llevaremos durante el mundial, nuestra bandera de equipo, etc. Hay otros packs, por ejemplo, que incluyen fiesta y turismo en Alcoriza, otro en Plan Marrelas para parejas que también incluyen noche en spa y alguna visita guiada más especial. Y ya el Sumun lo tendría el mecenas que decida aportar y acompañarnos en nuestro viaje a Japón. Es un pack completo, vuelos, alojamientos, ramen, todo. Y nada, pues todos estos packs, el que sea o siempre acompañado de nuestros productos, ya sea Kendama, Cururin o el que cada uno decida. Muchas gracias a todos por la ayuda y el apoyo incondicional desde el inicio. Sois parte de Kendama Alcoriza y sus logros. Y nada, Kendama Alcoriza es para siempre.